Ahora hablemos de Cristian Nodal, Ángela Aguilar, el tema del momento. Se hace viral ese video desde Argentina. Alguien que me explique, por favor, qué carajo es esto. Yo sinceramente no lo puedo creer. ¿Cómo este tipo es tan cara dura de querer venir a hacer un Movistar Arena a la Argentina? ¿Pero en la cabeza de quién, hermano? O sea, ¿qué tenés? ¿Un monito aplaudiendo un toc-toc adentro del cerebro? Yo no puedo creer el grado de estupidez que maneja el croto este. Es, pero, mundial. No lo puedo creer. O sea, yo, mirá, yo no juzgo... Te puede pasar. O sea, vos te podés enamorar a otra persona. Te puede pasar. No hay que escupirla arriba. Porque te puede pasar. Te puede pasar. Pero la manera en la que se manejó... O sea, la dejó a Casu con una bebé de siete meses. Claramente ya se venían grampando a Lumpa Lumpa ese de pelo corto. Así un montón. Y no solamente eso, que tiene el tupé de a los tres días blanquear la relación con la mina. Proponerle matrimonio. Se dice que está embarazada. Y la cajetuda esta no tiene mejor idea que en un yo decirle... ¿Por qué tú eres mi novia, Cristian? O sea, el grado de cinismo. Yo digo, puede pasar. Supongamos que uno no elige de quién enamorarse. Te pasó, te enamoraste. Mal ahí. Te puede pasar. No puede pasar a cualquiera. Pero ahora, si te pasó eso, por lo menos tené la delicadeza de cerrar el culo. ¿Qué tal lo que dice en ese video viral? Que la verdad, pues sí tiene razón en algunas cosas. Aunque bueno, dice, no voy a juzgar. Pero pues lo que está haciendo es juzgar. Lo primero que está haciendo. Claro, lo primero es juzgar. Porque dice, no juzgo. No, sí estás juzgando. O sea, acéptalo, ¿no? Estás juzgando y estás señalando. Algo que mucha gente ha señalado y que mucha gente ha criticado. Ahora, pues sí es que sí es extraño que con toda la crisis de imagen que tiene Cristian en Argentina decida dar un show. Pues es que yo supongo, como con Yuri, que ya estaba pautado desde hace mucho tiempo. No creo que en este momento diga, ay, nadie me va a ir a ver. Voy a ir a Argentina, como a retarlos, como por qué. Claro. Pero entonces seguramente ya estaba pactado. Ahora, qué exagerada esta mujer. Pues sí es una relación de pareja, pareja, dos personas. Bueno, en este caso tres que se anda metiendo. Bien intensa. Bien intensa. Pero mira, es que en las redes sociales la gente están amenazando con, o sea, con boicotear el show, ¿no? Lo tachan de Don Juan. Lo tachan de Don Juan a este, a Cristian Nodal. El argentino que se respeta no va a ese concierto del infiel y responsable con Kazú. No se mete. Te he puesto que ni querían, o sea, muchos, sí, no creo que todo el mundo sea fan de Kazú. Se hizo, se hicieron fans ahora nada más por odiar a Cristian y a Ángela. Mira, te voy a leer algunos de los comentarios que hay en redes sociales. Team Kazú, a ese no lo dejen ni pisar el aeropuerto. Vamos todas a prender fuego el Movistar Arena. Va a tener que hacer como peso pluma cancelar al último momento. Que no se le ocurra pisar suelo argentino a este. Acá somos Team Kazú. Mejor llévenselo a México si tanto lo quieren, que acá no lo queremos. Y ojalá nadie vaya ni le compre ni una entrada. Canceladísimo en Argentina. Son algunos de los mensajes que circulan en redes sociales. Hay un meme donde ya ves que ahora por lo de las lluvias y todo esto, dicen que es el Golfo de México. Cristian Nodal. Sí, te lo juro. Está bueno. Ese meme está circulando mucho. Luego, porque en medio de todo esto hay rumores de que Kazú está embarazada. Ah, también. ¿Cómo? Y es que hay muchos rumores, ¿no? Hay quien dice que la relación no estaba, ya no estaba bien desde que empezó a quitarse los tatuajes. Porque ella lo quería con tatuajes o qué. No, pero que desde ese momento, acuérdate que Cristian Nodal o se tatúa o se quita tatuajes según la crisis que viva, ¿no? Él mismo lo ha aceptado, que los tatuajes se los puso en la peor crisis emocional que tuvo, ¿no? Es cuando se empezó a llenar la cara de tatuajes. Y entonces, cuando vino otra crisis, ahora me los voy a quitar, ¿no? Y luego se los está volviendo a poner. O sea, es una cosa muy rara. Los de la cara se los está volviendo a poner. ¿A poco? Sí, sí, se acaba de poner otro tatuaje. Entonces, si tú preguntas, los estabas borrando, mijo. Pues, ¿qué pasó? Total que parece que desde ahí las cosas ya no estaban bien. Ahora, Marifer Centeno llegó a la conclusión de que desde hace tres meses, Cristian Nodal ya andaba con Ángela Aguilar. Que porque Ángela fue con Adela Micha a la saga y ahí, cuando le pregunta si tiene una relación, no quiere revelar el nombre. Pero dice que sí está en una relación, ¿no? Y que entonces eso la hace sospechosa a que desde aquel momento Ángela Aguilar ya tenía una relación. Es decir, en Cristian Nodal esto confirmaría que le fue infiel a Casú con Ángela Aguilar desde hace tres meses. Y si fuera cierto, pues entonces tumba la nota que anda circulando de que Pepe Aguilar está enojado con ella. Si lo dijo enfrente de él o no lo negó, por lo menos quiere decir que él sabía. Claro. Ahora, no hablamos porque como tomamos una pausa, no hablamos de la entrevista que le dio a quién. Ella le dio una entrevista aquí en Ángela Aguilar donde dice que no se ha casado y no está embarazada y que no está embarazada. Este ya muchos analizaron el video. Ya sabes, este la comunicación no verbal y hay muchas conclusiones y hay muchos rumores. Y el caso es que este sigue siendo el tema del momento. Sí o sí. O sea, aunque la gente se queja, lo siguen consumiendo, no? Y siguen al pendiente de lo que está pasando y siguen compartiendo los memes, los memes de la chamaca de Nodal, no? De Inti. También son muy populares, no? De no quiero esto, cuya ya así le dicen, no? Entonces es 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 una cosa, una bomba que se salió de control porque nunca antes la gente se ha fijado que que Ángela Aguilar tenía esponjas en en el cuerpo. Pero a raíz se van a tirarle tanto hate y tanto ataque. Dicen, ay, qué le que le vemos? Ah, no es su cuerpo, usa esponjas, pero ya lo venía haciendo desde hace mucho tiempo. Los videos donde ella se ve con estas esponjas en las piernas y en las pompas tienen meses o hasta años, pero la gente apenas las está tomando en cuenta. Eso está fuera de control. Estamos de acuerdo. Sí, totalmente. Es buscarle el pues como las. Sí, pues buscarle todos los errores a cada uno de ellos. En este caso, Ángela dice el demasiado chico. Se murió mi perro, mi perrito, mi perrito chente de la nada. Ay, demasiado. Lo sentimos mucho. Qué triste. Ay, no. Y luego de la nada también duele tanto, no? Cuando se van a los perrijos que de repente tienen una enfermedad que no sabías o algo. Sí, ay, pues besitos para ti demasiado y que te vaya lo mejor posible en este duelo, porque perder a nuestros perrijos, a nuestras criaturitas, pues es perder un ser importante en nuestra existencia. Y ya.